Nuestro corresponsal, Willy Reyes, envió el siguiente reporte. Veamos. Nuestro corresponsal, Willy Reyes. 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 Están alineando a Mosca. Ese coronel que está en Mosca, está alineando a Mosca. Ya lo sabe. Atención, los maestros de construcción. ¿Usted quiere cemento a un buen precio? Vaya Ferretería López. A 369, la funda de cemento Cibao en Ferretería López. Materiales para la construcción también especial. Vayan a Ferretería López. Beso de hombre. Beso de hombre. De hombre.